Música Uno de los mayores promotores del barrio de Prado Centro fue Don Ricardo Holanda Claro, gran impulsor de muchas obras Exactamente, el hombre tenía en mente como el inicio de Medellín ya en una época moderna La transición Exactamente, y eso pretendía este barrio, que además está muy cerca del Parque Bolívar Hay una cosa curiosa, no construyeron ni un parque como los parques que conocemos, normales, tradicionales Ni construyeron iglesia, porque tenían el Parque Bolívar y la Metropolitana Pero cuando construyeron la avenida oriental, aislaron a Prado Ah, sí señor Y entonces, bueno, aquí está la Parroquia del Espíritu Santo Así es, pero se quedaron sin parque Pero se quedaron sin parque, exactamente Recordemos que las familias eran numerosas en esa época Numerosas Pues eran casas con cinco hijos, diez hijos, había que tener pues por lo menos dos por habitación O sea, cinco cuartos por casa como mínimo Salones grandísimos, comedor independiente de la sala Exactamente Una cocina que es del tamaño de un apartamento hoy en día Aquí vivía la élite antioqueña Exactamente Empresarios, políticos, industriales Porque este barrio se formó, ¿qué? A principios del siglo XX, más o menos Sí, o sea, como que el proceso va más o menos de construcción entre 1910 y 1940 Sí, porque la mayoría de la arquitectura de las casas son como de los años 20 y 30 Ya no era bareque ni materiales, digamos, naturales Sino que era ladrillo, concreto, granito Lo bonito es la mezcla de estilos que no se ve para nada disonante Exacto Se ve muy bonito Eso tiene el barrio Prado Que habiendo tantos estilos ¿Por qué? Porque cada propietario traía su estilo de alguna parte De Holanda, de Francia, de Estados Unidos, Italia Es que no era una urbanización Como son hoy en día, que todas las casas son iguales Una seguida de la otra, ¿no? Hay algo interesante La crisis del 29, que en realidad la hemos conocido, es como la crisis del 30 Afectó mucho el proceso del barrio Incluso muchas obras que se estaban haciendo y casas nuevas que se estaban construyendo las pararon Superada esa crisis, el barrio continúa Pero ya vienen las crisis de los 60 y los 70 Y ahí sí empiezan La migración Ahí sí empieza la migración, principalmente hacia Laureles y hacia el poblado Así es Es interesante mirar como el barrio va teniendo una transformación Junto con la ciudad Se abandonan las grandes casonas Porque las familias se van reduciendo en su número de integrantes Exactamente Eso es un aspecto importante Ya no necesitaban casas tan grandes Pero entonces empieza a preguntarse la gente Bueno, ¿y qué va a pasar con esas casas? ¿Quién las va a habitar? Hay inquilinatos Hay casas para atención a ancianos Las ONGs Ah, sí, hay ONGs Y hay mucha casa habitada por instituciones culturales Principalmente teatro Todo eso puede ser la salvación del barrio Es decir, que no lo abandonen José F. Loaiza Ajá Habla justamente de ese deterioro del barrio Prado Y dice algo muy interesante, hombre Que este barrio se ha convertido En símbolo de un pasado Símbolo del pasado De una ciudad Acostumbrada A borrarse a sí misma Medellín no tiene como una memoria cultural de conservación Como sí sucede en Europa Mira que Europa tiene El barrio antiguo Las ciudades tienen una ciudad antigua Y es a lo que le sacan jugo turísticamente Así podría suceder con Prado En París ocurre Las nuevas construcciones están afuera Del centro Pero en el centro se conserva la historia El pasado Que son muchísimos años Es que mira por ejemplo esta Casa Luis ¿Cómo no funcionaría un restaurante aquí bien bonito Pero que fuera atractivo para la gente? Es decir, hombre Vamos hasta Prado Porque vale la pena Porque es seguro Porque lo cuida Pero eso que usted propone, Juan Podría pensarse para sectores Donde no se molesten ¿Cierto? Por supuesto No, es que no son sitios de rumba a Luis Son sitios para un restaurante Pues para ir a comer Con musiquita suave Un barcito Y cierta bohemia No ruidosa Sí, no son discotecas Son sitios que conservan una modulación suavecita Es que mira Mira recuperar estas Casas Luis Sí, sí Mira Es que son recuperables Es que tampoco están caídas Son recuperables No, es que mira estas Casas Es un crimen Donde las demuelan pues O alguna cosa No, no Eso no se puede hacer No, no No, no No, no No No